Muchas gracias por la oportunidad, ya que el karate es una disciplina que no cuenta con mucho apoyo, mucha promoción. Sí, efectivamente estamos haciendo el esfuerzo, el sacrificio para estar presente en la Copa Samurai, que se va a llevar a cabo en Houston, Texas, este fin de semana, precisamente este sábado. Salimos para Houston el viernes y viajo con una pequeña delegación de cuatro competidores, así que esperamos al regreso traer medallas de ese campeonato. ¿Qué categorías estarán participando en esta competencia? Bueno, los cuatro que viajan, hay un muchacho ya grande de 32 años, él va en la categoría de adultos, llevo una niña que apenas tiene 10 años, se llama Ariana, el adulto se llama Marcos Alvarado, la niña se llama Ariana Martínez, también va un varoncito que tiene 9 años, se llama René Leiva y también estamos, y su servidor, Miguel Ángel Díaz. Este campeonato es de todas las categorías, ahí participan niños desde cuatro años en adelante. ¿Cuáles son las escuelas que maneja Miguel Díaz a través de la federación? Ok, sí, perfecto, miren, su servidor tiene el gusto, estoy a cargo de la gerencia de deportes del Polideportivo de Las Palmas, tengo acá un grupo de más de 70 competidores, una escuela bastante fuerte y auspiciado por la municipalidad, aprovecho por agradecer pues al ingeniero Julio César Prieto, el gerente de este Polideportivo, y también a don Mariano Gómez, que son los encargados, le han dado una nueva cara al deporte aquí en San Pedro Sula, aparte de eso tengo un doyo privado, la escuela Shoren Eyo Karate, que ya tiene más de 38 años de funcionar en el barrio Guamilito, y también hay una Shoren Eyo subcursal en la ciudad de Villanueva. ¿Y qué días estarán viajando para este torneo? Salimos este viernes en la mañana, el torneo es el sábado, pero tenemos el domingo unos seminarios de Catacumite, aprovechamos porque ahí van a estar grandes maestros como Patri Richo, que es una autoridad mundial, y entonces Luis Sauceda, grandes maestros que hay que aprovecharlo, ¿verdad? ¿Cómo llega esa motivación para este torneo a través de Miguel Díaz? No, pues un poco preocupado, comprometido, un poco estresado, sí, en un torneo de estos uno espera que todo salga bien, y sobre todo no venir con las manos vacías, gracias a Dios en septiembre del año pasado, viajé a Los Ángeles con un muchacho, Hugo Toro, y se trajo al primer lugar, o sea, realmente pues esa es la idea, repetir la historia de que traigamos algo para Honduras, y que sobre todo la bandera de Honduras, es flamé en estos lugares, ¿verdad? Que es lo más importante, de que en estos torneos participa El Salvador, Nicaragua, México, Estados Unidos, y Honduras tiene que estar ahí.